Bueno, pues cada vez tomo más fuerza el rumor del adiós de Pochettino del París Saint-Germain. Y para platicar de las opciones que tiene el equipo parisino y del acuerdo al que podría haber llegado el técnico con el club de los jeques, está Alex Pareja, Héctor Huerta y Caro de las Salas. Primero arranco contigo, Caro, para platicar un poco de por qué llegaría a esta resolución un hombre que, bueno, y evidentemente tomó a un equipo plagado de estrellas con el cual no pudo ganar la Champions, que era la materia asignada, que sí recuperó esa liga francesa, pero que después de un año y medio, bueno, pues prácticamente saldría por la puerta trasera, eso sí, con la billetera muy cargada, ¿no? Eso, con la billetera muy cargada, tanto como se ha invertido en este PSG, ¿no? A ver, el PSG hizo todo el esfuerzo para mantener a Kylian Mbappé, lo peleó hasta el último momento con el Real Madrid y lo termina ganando. Entonces, no había ninguna excusa para pensar que el PSG no iba a buscar seguir ganando su ansiada Champions League. Estuvo mucho más cerca con Tuchel cuando termina llegando a esa final, y creo que Pochettino nunca ofreció lo que uno esperaba de este equipo, con ese tridente maravilloso Mbappé, Neymar y Messi, que todo el mundo, y todos hablábamos hace prácticamente un año cuando llegó Messi, y dije, wow, imparable, realmente esa versión del PSG nunca apareció. Más allá que a favor de Pochettino, yo sí tengo que decir que este era un equipo desequilibrado, porque en defensa no te ofrecía cosas y en ataque te ofrecía demasiadas. Creo que nunca pudo manejar, por ejemplo, el tema de Keylor Navas y Donnarumma. Muchas veces sentimos nosotros que Keylor Navas merecía más, y Donnarumma con sus equivocaciones termina enviando al traste parte del trabajo que se hacía para la muestra ese partido del Real Madrid en el Bernabéu. Entonces yo creo que hubo un montón de temas que la conclusión no es solamente no ganar la Champions, es que no se nos olvide que de la mano de Pochettino este equipo se quedó sin una League One. Es verdad, la recuperó ahora, pero la perdió con el Lille. Y uno dice, ¿cómo perdiste con el Lille la League One? Bueno, Francia tiene tres competencias locales, y en total Pochettino en dos temporadas solamente pudo ganar tres, que fue la League One, la Supercopa y la Copa Francia. Me parece que es muy poco para un equipo, como lo deseamos en un principio, con la billetera así de gorda, que no se sabe hasta cuándo le va a dar, pero lo cierto es que ahora buscará otro técnico, ya por ahí se asoma uno que todos sabemos. Claro, y es que a Alex todavía le queda un año de contrato a Pochettino, y yo preguntaba por qué llegaría esta decisión después de que hemos hablado recurrentemente, que yo no sé si realmente el cambio de técnico va a cambiar algo de la dinámica de este club, por lo que dice Caro, porque es un equipo desbalanceado que ya está hecho, y en el que quien sea que llegue al banquito no tomó la decisión de tener a estos jugadores. Así que esos 15 millones de euros, que es lo que suena, pues suena a premio de consolación para un Pochettino que estaba realmente manejando un Ferrari. Estaba manejando un Ferrari, que tal como estáis, pero con una mano atada a la espalda, porque él no podía controlar el volante, no le dejaban. Ese es el gran problema no solamente de Pochettino, sino de cualquier entrenador, sobre todo en estos últimos tiempos ya, que se ha asomado al banquillo del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain no es un equipo de fútbol, el Paris Saint-Germain no es un club. El Paris Saint-Germain es una empresa de moda urban, es una empresa de influencers en social media, que tiene un inconveniente, que es que tiene que jugar un partido de fútbol cada tres días. Y ese es el problema, porque en redes sociales, en proyección internacional, nadie te va a ganar. O sea, con el Paris Saint-Germain, con ese tridente, nadie puede. Pero ¿qué pasa? Que el fútbol no es el FIFA, el fútbol no es un videojuego. Y al final, el problema principal que tiene, no solamente Pochettino, sino cualquier entrenador que se vaya a sentar en ese banquillo, es que es un empleado más de Kylian Mbappé, de Neymar y de Leo Messi y del Jeque. Y así es imposible generar un equipo equilibrado, como decía Caro. Porque dime tú cómo defiendes, y lo vimos, cómo defiendes, no en la Liga Francesa, donde te lo puedes permitir y la calidad individual te va a sacar de más de un apuro, sino cómo defiendes en Liga de Campeones sin tres jugadores, con tres jugadores que caminan. Eso es imposible. ¿Tú crees que Pochettino quería eso? No, pero era la única opción que le daban a Pochettino. A Pochettino tenía el encargo de que jugaran los tres de arriba, sí o sí que tienen que jugar, y el resto espabilate. Y convirtió a los ocho restantes del equipo del Paris Saint-Germain en mayordomos del tridente. ¿Le va a pasar lo mismo al que venga? Pues depende, pero yo creo que sí. Incluso si es Zinedine Zidane, te da el beneficio de la duda de decir, bueno, Zidane, que tiene esa ascendencia, que ya sabe cómo tratar a los cracks, etc. Sí, todo lo que tú quieras. Pero los animales o los niños mimados descontrolados del Paris Saint-Germain son ingobernables. Y ahí puedes ir al perfil de entrenador que tú quieras, porque los ha tenido todos el Paris Saint-Germain. Ha tenido desde el entrenador de mano izquierda, Ancelotti, ha tenido el obseso de la táctica como es Thomas Tuchel, ha tenido este entrenador con jerarquía dentro del club y con experiencia en finales de Champions como Pochettino, ha tenido a otro entrenador de esos superintervencionistas como Unai Emery. ¿Y cuál ha sido el resultado en Europa? ¿Qué es lo único que les vale? Cero. ¿Por qué? El problema de base es el que os digo. No puede ser que los jugadores manden más que el entrenador. A partir de ahí, todo va cuesta abajo. Ahora, ninguno de ellos, Héctor, se llama Zinedine Zidane. Ninguno de ellos ha ganado tres Champions consecutivas. Ninguno de ellos tiene la jerarquía dentro de, llámese como se llame, Lionel Messi, Neymar, Mbappé, resto del equipo, que tendría un exjugador ahora técnico del nivel de Zinedine Zidane. El pero es que Zinedine Zidane ya les había dicho que no en alguna ocasión, porque parece que sigue pendiente de lo que suceda con la selección francesa. Ahora, hay muchos contratos de técnicos que tienen esa clausulita, ¿no? Que cuando pueda llegar a selección, lo dejen ir. Sí, bueno, tampoco es que Deschamps quiera dejar la selección francesa ahorita, ¿verdad? No la va a dejar. Entonces, lo de Zinedine Zidane tiene que ser eso. Ponte a trabajar. Ya paraste mucho rato, ya descansaste mucho tiempo. Hoy ponte a trabajar. Hay un equipo que te quiera. Hay un equipo que te ofrece posibilidades de éxito. Ahora depende de ti cómo vas a gestionar un vestidor, que bien dice Alex, que lo han ido empoderando paulatinamente con distinto actor, ¿no? Hoy tú, Neymar, eres el rey de aquí. Te compramos del Barcelona carísimo y tú mandas. Y tú eres el que puedes hacer y deshacer. Ah, ¿qué crees, Neymar? Tú ya no porque trajimos a Messi. Entonces, tú hoy ya no puedes así ser el que gobierne aquí todo este equipo, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Messi y Neymar hoy va a ser Kylian Mbappé porque prácticamente lo tuvimos que volver a comprar con todo lo que le dimos de bonos para su mamá, su papá, su primo, su tío. Prácticamente no, lo volvieron a comprar entero. Lo volvieron a comprar, lo volvieron a comprar. Entonces, ese es el nuevo rey ahora de nosotros, de nuestro vestidor. Pero traes un entrenador que tiene que gestionar estos egos. Y además, súmale al de Sergio Ramos, que no ha sido importante en el funcionamiento del equipo, pero era el capitán del Real Madrid, ganador de cinco Champions. O sea, no es cualquier jugador. Es un jugador que traes y que dices, tú, este futbolista trae una historia detrás, de éxito, campeón del mundo con la selección española, campeón de Europa. Y lesionado. En fin, sí, y lesionado aquí, pero no deja de ser un dolor de muelas en el vestidor, tener un líder como él, y aparte, y lesionado, que no juega, pero que influye y que toma la palabra y que habla con los del vestidor. Y en fin, yo creo que esta parte de traer a Zidane sí puede ser una buena solución para el equipo, porque en el Madrid, cuando menos, demostró que aún sin haber dirigido ni el tráfico en Madrid, en primera división, le pusieron al frente de este equipo y supo gestionar los egos de los jugadores. Y gestionar egos a veces es muy complicado. Hacer funcionar a Gareth Bale con Benzema y con Ronaldo debe ser tan complicado como ahorita hacer funcionar a Mbappé con Messi y con Neymar. En Barcelona hicieron una fórmula que les funcionó muy bien, y creo que en el Paris Saint-Germain no la han puesto en práctica. Los tres de adelante, que eran Neymar, Luis Suárez y Messi, tenían una reunión semanal para ir a comer juntos y platicar. Y esto redundó en un beneficio para el equipo completo. Ganaron la Champions, ganaron la Liga, ganaron todo. Y sirvió de experimento social, digamos, entre futbolistas, para que tres cracks de ese tamaño puedan ponerse de acuerdo para que el beneficio de los tres aporte al grupo, para que sea un beneficio colectivo. Entonces, ahora, si llega... El problema es que Neymar y Messi parece que no invitan a Mbappé, o eso es lo que circuló en su momento alrededor de este equipo. Pero ahora manda Mbappé. Pero además, Héctor, en ese Barça que tú hablas, ese tridente, había uno de los tres que sí que corría hacia atrás, que era Neymar, que era el que hacía el trabajo defensivo para que el Barça defendieran un 4-4-2, y a Neymar le tocaba cerrar la banda izquierda. Dile a Neymar de ahora que baje. Dile a Messi de ahora, que no ha bajado nunca, que baje. Y dile a Mbappé, que es prácticamente el dueño del club, que baje también a defender. No puede hacerlo. Ahora, Mbappé sueña con que lo dirija Zinedine Zidane. Era una de las cosas que se hablaban, si es que llegaba evidentemente a la Casa Blanca. Después todo se desmoronó en ese tema. Pero hay otro nombre, Alex, que está ahí, que no tiene el cartel probablemente que tiene Zinedine Zidane, ni Allegri, a quien decían que también habían tentado por ahí, porque es muy amigo de Luis Campos, que es ahora el asesor deportivo de este club. Pero que sí es un hombre que conoce muy bien la liga francesa, que le arrebató ya una liga al mismo Paris Saint-Germain, y que a pesar de que todavía tiene contrato hasta el 2024, si no me equivoco, soñaría con entrenar a este equipo, que es Christophe Gaultier. Gaultier, exacto. Es el preferido de Luis Campos. Es un perfil, una yemery, es decir, es un entrenador muy intervencionista, un entrenador que prefiere el fútbol de contragolpe, un entrenador que trabaja muchísimo sus equipos, pero es eso, trabaja sus equipos. Con los que tienen ganas de trabajar, con el Lille, con el que ganó la liga, con el Niza que ha hecho una buena campaña, quedaron quintos esta temporada en la Ligue 1, pero estamos ante el... Si es que al final da igual. Yo esto del Paris Saint-Germain me lo estoy viendo con palomitas, realmente, porque para mí el Paris Saint-Germain no es, como os he dicho antes, no es un equipo de fútbol, es un reality show, y es como las Kardashian. Y vamos a ver, ahora ya es el teaser de la temporada 2, que ya nos han juntado los tres, y para mí es palomitas, porque Christophe Gaultier, para un equipo grande, funcionaría perfectamente. Para el Paris Saint-Germain, ya os digo yo que no, porque Christophe Gaultier, cuando estaba en el Lille, cuando tenía Bamba, Pepe, Iconé, todos estos jugaban bien cerraditos y salir al contragolpe, que eran auténticas gacelas. Eso le puede ir muy bien al Paris Saint-Germain para explotar el contragolpe con los tres de arriba, pero con un problema, que es que de base, que es el que os he dicho al empezar, si ninguno de los tres de arriba trabaja, es imposible en el fútbol moderno ganar partidos de alta competición con ese hándicap. O sea que al final da igual, yo entiendo lo de Gaultier, pero lo de Gaultier es más palomitas para mí, para los que queremos, los que tenemos shot en fraude al ver fracasar al Paris Saint-Germain. Morbo, morbo, morbo. No, no, shot en fraude directamente, esa alegría de ver como a alguien que no te gusta, pues le van las cosas mal. No se paga con karma, Alex Pareja, qué feo que es. Pero en el tema del Paris Saint-Germain es que da exactamente lo mismo, porque se va a estrellar, porque no es un entrenador que tenga, tú dile eso, cómo va a mirar Cristóbal Gaultier a Mbappé, que además quiere a Zidane y no quiere a este, que le diga, no, mire usted, es que tiene que bajar para... No, 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 es que es un desastre. Si ganan algo, va a ser por pura acumulación de talento. Por inercia, claro. Por pura acumulación de talento, no por otra cosa. Yo quería agregar algo, Pili, sé que tiene que ser algo, pero esto, el entrenador que llegue tiene que ser capaz de entender que los tres jugadores, Mbappé, Neymar y Messi, están pensando en ganar el próximo Mundial de fútbol. Si logran hacer la combinación Mundial y Club, probablemente algo interesante puede salir. Perdona, pero si ganan el Mundial, se van a desconectar totalmente. O sea, si Brasil, por ejemplo, gana el Mundial, no esperes que Neymar mueva un dedo ya, es como Romario después de ganar el Mundial 94. Bueno, todavía hay cinco meses de motivación para quien sea que llegue a ese banquillo, incluso esperando a que sea oficial la salida de Pochettino.